Radio Radar, Radio Radar, te acompañamos en tu casa, en tu oficina, en tu carro, en todo momento. Sintoniza diariamente la 95.5-955 desde Huehuetla, Puebla. Las nubes del día de Toto Muestra es un lugar muy inspirador, muy espiritual. Es una larga historia para poder señalar por qué estamos haciendo esto aquí. Desde mi infancia tuve experiencias paranormales y obviamente yo, por falta de información, pues no sabía que eran paranormales. Mi familia, nacimos en una finca del municipio de Coyutla, pues entonces no atinábamos a identificar bien qué sucedía con el tiempo. Ya saliendo a otras áreas a estudiar, pues fui conociendo personas que me explicaban que ahí había algo que sucedía. Todo transcurrió así hasta que en una conferencia con Jaime Maussan, la maestra Rosario Cabrera Melo, tuvo a bien invitarme a esa conferencia, platicamos con el señor Maussan, y así fue como él nos invitó a estar en el tercer Congreso Mundial OVNI. Ahí hice contactos con otras gentes del medio, como Sixto Paz Wells de Perú, el contactado de Perú, y bueno, después lo que ya da pie a venir a ritualizar este lugar de aquí en Tutomostra, es el conocimiento que nos impartió y heredó de alguna forma el maestro Eleodoro Benavides, llamado el chamán de México, que afortunadamente ya falleció. Entonces, este ritual que pensé que jamás lo iba a poner en práctica, porque, pues como siempre, lo utilitario de la vida. Yo decía, yo soy profesor, no tengo necesidad de esto. Sin embargo, las situaciones, las circunstancias se dan, por eso se dice muy bien que las circunstancias hacen a los hombres. Y entonces, las circunstancias me colocaron en este camino. Hemos ritualizado otros lugares con el conocimiento que nos impartió el señor Eleodoro Benavides. Entonces, don Marcos Jiménez López, dueño de este lugar, nos habló de este lugar que le han denominado un foco tonal, porque al pasar, o al estar cerca de aquí, la señal del celular se va. No funciona el celular, al estar cerca de aquí. Otra situación que me comentaba, era de que en el centro, cerca de, en el centro del foco tonal, cerca del árbol que está en el centro, se oye una reverberancia cuando uno habla, como un eco. Bueno, razón de más que es una característica más de los lugares en donde hay un aterrizaje de luz, de energía. Entonces, la experiencia ha sido extraordinaria. Los jóvenes, los muchachos, la señorita, las maestras que integran el grupo de danzantes, lo hizo extraordinario, se sintió una experiencia hermosa. Al estarlo haciendo, rompe con lo normal, se siente uno en otro mundo. Lo entiendo, su servidor lo entiende perfectamente. Por falta de información, por falta de elementos de juicio, a veces uno no valora lo que tiene. Entonces, a la ciudadanía, a la gente de buen corazón, que vive cerca de este lugar, de este rancho en Totomosla, pues tiene la posibilidad de disfrutar de este lugar. Está extraordinario este lugar para hacer meditación. Hace un rato hicimos el mantra AOM y se sentía una energía extraordinaria. El séptimo emisario de la séptima categoría del Supremo Comando, Ashtar Xerat. Entonces, la invitación para quien pueda, desea romper con escuelas, esquemas y venir a probarlo. Nadie puede creer en lo que no ha vivido. Entonces, les invito a que vengan a vivir esta experiencia espiritual tan bonita. La maestra Rosario siempre ha dicho de don Marcos que es un hombre muy bueno. Y es lo que lo ha caracterizado aquí y en cualquier lugar donde ha estado don Marcos Jiménez López. Es siempre un hombre desapegado, se quita la camisa por dársela a los demás, ha ayudado a mucha gente, mucha gente se refiere a él en ese sentido. Sus hijos son una referencia extraordinaria. Ellos pueden avalar la conducta de su padre. Este lugar definitivamente es un lugar encantador, es un lugar mágico. Cuando se ponen las... El rancho lo bautizaron como rancho de las nubes. Porque a cierta hora del día o cierta época del año, todo este cañón que viene aquí se llena de una especie de nubes y se ve como si no existiera nada abajo, sino solamente se contempla en la superficie lleno de nubes. Entonces, eso lo hace muy mágico. Y el ambiente que se respira aquí también lo es. Así es que gracias por haberme invitado a este bello lugar y vivir esta bella experiencia. Un saludo a la madre tierra. Esta es la madre tierra. Esta es la madre tierra. La casa del norte. Esta es 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 la casa del norte. Yo soy un de las claves perfectos, a luz de su guía. Y yo soy un de las claves perfectos. 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 Ok, soy Rosario Caberamello. Soy licenciada en ciencias naturales. Pero más bien me dedico a la par de mi promoción a impartir cursos de Reiki y cristaloterapia. Definitivamente una experiencia mágica. Podría decir que este rancho, las nubes, es una joya enclavada entre estas montañas espléndidas. Entonces, de verdad que fue una experiencia majestuosa. Estoy muy contenta de haber experimentado la paz que nos brinda este maravilloso lugar. Somos un grupo que ya lleva varios años haciendo trabajos de investigación, meditación, estudios. Y lo que realizamos aquí fue la danza atlántica. La danza atlántica es un ritual que nos enseñó nuestro querido y finado maestro, conocido como el chamán de América. Chamán Eliodoro Benavides. Esta danza realmente sirve para conectar la esencia de nuestra Madre Tierra con la divinidad. Eso es lo que hacemos. Existen en la Tierra varios puntos que tienen una frecuencia vibratoria que facilita la conexión con la divinidad, con el cosmos. Este es uno de esos lugares. Y lo que hicimos el día de hoy fue precisamente eso, hacer una activación de un punto vital de la Madre Tierra para que haya conexión, más conexión entre los seres humanos de esta región con la experiencia divina que tanto necesitamos. Yo creo que a lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano siempre ha tenido esa sed, esa búsqueda. ¿Búsqueda de qué? Búsqueda de una respuesta a sus preguntas. ¿De dónde soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Y el hecho de estudiar y de meditar y de estar aquí nos da grandes respuestas. Yo estoy segura que si hubiese personas que vinieran a este lugar a sentarse, simplemente cerrar sus ojos y respirar, siendo o no meditadores, recibirían una excelente guía para su vida. Porque aquí lo que se encuentran son respuestas. Es que en la actualidad la mayoría de la gente estamos distraídos en los medios de comunicación, la rutina, nuestras responsabilidades nos hacen alejarnos de nuestra esencia, nos hacen alejarnos de nosotros mismos. ¿Y qué es o qué somos nosotros mismos? Somos parte de la divinidad. Tenemos una esencia crística con la que debemos conectar y que no podemos porque estamos distraídos en la cotidianidad. ¿Qué puede hacer el ser humano para encontrar respuestas y sentir que su vida vale la pena? Lo que tendría que hacer es guardar silencio para escucharse a sí mismo, porque las respuestas no están afuera. Las respuestas están aquí adentro. Entonces recordemos que estamos constantemente distraídos, pero en el momento que desde nuestra alma, desde nuestro corazón, pidamos a la divinidad, nos dé una guía, la vamos a recibir. Porque todos los seres humanos tenemos algo maravilloso que aportar a este planeta escuela, a este hermoso planeta escuela, que se llama Madre Tierra, Gaia, Pachamama. Como gusten llamarlo, es un lugar al que venimos a crecer. Y es muy sencillo encontrar nuestro camino. Solo guardemos silencio, cerremos los ojos y ubiquémonos en lugares como este, para recibir la vida. Tal vez, inconscientemente, con la Madre Tierra, en el momento en el que el caracol se toca, pues uno siente que vibra uno mismo con el caracol. O sea, uno se siente en otro plano dimensional, se siente uno diferente. Y realmente nosotros sentimos que esta activación que venimos a hacer, sí funciona. Sí funciona porque se siente, se siente en el cuerpo, el cuerpo vibra. Uno siente una satisfacción que no se puede explicar. Nosotros comenzamos a lanzar con el maestro Demetrio, fue el que nos ha guiado, la maestra Rosario. Y pues desde que nos hemos iniciado en esto, para nosotros nuestra vida ha cambiado mucho. No nada más, yo creo que no nada más la mía, también la de mis compañeros ha cambiado de forma muy, muy, vaya, muy contundente. En cuestión de la prosperidad, en cuestión del tipo de persona que somos, en muchos aspectos de nuestra vida esto nos ha ayudado. Yo creo que visitar lugares como este, pues es algo mágico, es algo que tiene magia. Incluso tú vienes aquí y te sientas, y te sientes distinto. Y cierras los ojos y te sientes, te sientes muy bien, sientes que aquí hay algo. No hay una forma de explicarlo, pero se siente esa energía en este lugar. Y danzar, pues es algo que nos nutre tanto física como emocionalmente a nosotros. Y de alguna manera es un servicio que nosotros queremos dar. Realmente lo hacemos de todo corazón y sin el afán de tener nada a cambio, ¿verdad? Más que la satisfacción de sentirnos completos con nosotros. Radio Radar Radio Radar Te acompañamos en tu casa, en tu oficina, en tu carro y en todo momento. Sintoniza diariamente la 95.5-955 Desde Huehuetla, Puebla